Bueno pues este fin de semana hay carrera de nueva cuenta y esta semana hablamos de nada más y nada menos que el increíble gran premio de Bakú Así es, en Azerbaiyán Este premio es muy importante porque es uno de mis favoritos en lo personal El circuito callejero es fenomenal, con vista en los castillos Y aparte de que es muy competitivo y a su vez tiene complicaciones adicionales para todos los pilotos Recordemos que en este trazado, en este circuito que solamente lleva 4 ediciones, vamos por la quinta No ha repetido ningún ganador El primer triunfador de este gran premio de Azerbaiyán fue Daniel Ricciardo en 2017 en el equipo de Red Bull Posteriormente en 2018 lo ganó Lewis Hamilton con Mercedes Después lo ganó Valtteri Bottas con Mercedes igual en 2019 En 2020 no se llevó a cabo, ya todos sabemos por qué Y en 2021 Checo Pérez no solo logró conseguir la victoria en el gran premio de Azerbaiyán Le ganó a Lewis Hamilton después de una bandera roja Y se convirtió en Mr. Bakú Que este fin de semana va a ir a proteger, va a ir a recordarnos y a conservar el título Que ya la gente le dio ese apodo de Mr. Bakú en Azerbaiyán Y lo más importante es que también ahí consiguió su primer triunfo en el equipo de Red Bull Racing la temporada pasada Y los datos se acomodan de esta manera Solamente Red Bull y Mercedes han conseguido ganar este gran premio en Azerbaiyán Dos cada equipo Pero ningún piloto ha repetido Y Checo Pérez tiene amplias probabilidades de repetir victoria en este siguiente gran premio Que es este próximo fin de semana Pero pues aquí lo más importante en Azerbaiyán es que para Red Bull la temporada pasada Fue un trago medio amargo, algo agridulce Ya que el piloto estrella y aquí podemos ver lo que les comentaba, lo que me encanta de Azerbaiyán Vean cómo se ve la ciudad increíble en este trazado callejero, vean los castillos Pero lo que íbamos es que fue un trago amargo, algo agridulce Precisamente porque Max Verstappen no pudo completar la carrera Debido a que sufrió un pinchazo en su neumático trasero Y terminó impactando agresivamente contra las barreras Dejando su coche completamente destrozado y obviamente abandonando Sin la posibilidad de tener opción de acceder al podio siquiera De este importantísimo gran premio que repito es uno de mis favoritos Oigan por favor se me estaba olvidando Antes de continuar con este video quiero recordarles Que al final viene una sorpresa grandiosa Les va a gustar porque el anuncio que he estado preparando toda la semana pasada Hemos estado hablando del lanzamiento de un nuevo proyecto Y hoy es el día en el que se los voy a presentar Así que por favor espérense hasta el final del video Y espero les guste y puedan apoyarme Pero pues vamos ahora al tema de que esto fue lo que ocurrió Así quedó el coche de Verstappen después de este accidente No fue el único Recordemos que también Lance Stroll tuvo un incidente de este tipo Y esto fue lo que terminó ahora sí que favoreciendo A la desventaja amplia que tenía Checo Pérez Recordemos que clasificó en el séptimo puesto No quedó muy atrás de la mitad de la parrilla O sea fue el séptimo casi hasta la mitad Pero pues al final de cuentas pudo tener una excelente carrera Un excelente trabajo, administración, gestión y estrategia Que al final de cuentas esa fue la razón principal Por la cual Red Bull terminó contratándolo para el 2021 Renovándolo para este 2022 Y ahora con una renovación multianual Que lo veremos en Red Bull hasta el 2024 Con esta victoria que fue la segunda en toda su trayectoria en la Fórmula 1 Pero la primera con el equipo de Red Bull Racing Que pues disfrutó obviamente al máximo Y pues ahora sí que era cuando ya empezaba a tener menos bajos Y un poquito más altos Recordemos que tuvo una adaptación complicada la temporada pasada Y de esta manera se podía ahora sí que meter de nueva cuenta al juego Teniendo una remontada muy buena del séptimo al primer lugar Pero pues recordemos que esto no hubiera pasado Si no hubiera sido también por el accidente de Lewis Hamilton Donde calentó de más los frenos Después de que reiniciara la carrera con esta bandera roja La última que fue ocasionada por el incidente Verstappen Pues calentó de más los frenos Y en el momento de que tenían que llegar a la primera curva Después de largar con parada detenida Porque las situaciones del clima sí lo permitían A diferencia del gran premio pasado de Monaco Donde los reinicios tuvieron que ser con Safety Car Pues ahora sí, terminaba yéndose de largo Y Checo Pérez aprovechando, aguantando el error Y consiguiendo el triunfo sobre el piloto británico Que también tenía amplias posibilidades de ganar Pues por esto Lewis Hamilton perdió puestos importantes Y terminó muy abajo en la tabla general Pero pues esta fue una victoria memorable Porque no solamente el equipo de Red Bull Racing Corrió a celebrar y festejar y felicitar al piloto tapatío Por su primer triunfo en Red Bull Sino que Aston Martin hizo lo propio Recordemos que era la primera temporada En la que no iba a estar con este equipo de Aston Martin Antes Racing Point Y todos corrieron a felicitarlo Corrieron a abrazarlo A desearle el mejor de los éxitos Y que continuara teniendo más victorias de este tipo Y el podio fue constituido de la siguiente manera Pues Checo quedó en primer lugar Sebastian Vettel en segundo Y Pierre Gasly quedaba en tercero Un resultado bastante bueno para Red Bull Y obviamente también para Aston Martin y Alfa Tauri Ya que consiguieron puntos importantes Y pues podían progresar referente a la actualización que ya tenían Pero desgraciadamente todo es muy diferente en cada circuito Y ahora en Azerbaiyán no va a ser diferente No va a ser la excepción Va a haber cambios Va a haber cosas que compliquen O que beneficien a los equipos Y estoy hablando precisamente De lo que Red Bull estuvo trabajando El que se convirtió en su coco Que fue el problema con los alerones ¿Por qué? Sabemos que el que va en primer lugar en la carrera El que va lidereando no utiliza el DRS Pero pues de todos modos es muy importante Para llegar a tener una muy buena clasificación Mismo tema con el que Max Verstappen Ha estado batallando mucho Y también Sergio Pérez Debido a que el DRS no se activa a tiempo Debido a que tiene problemas Esto crea inestabilidad en el Monoplaza Y es algo que tenían que corregir Para buscar ahora sí Dejar de batallar en la clasificación Poder volver a conseguir las primeras filas Contra Ferrari Que todo viene funcionando aparentemente a la perfección Y pues tener esta ventaja aerodinámica Que en la clasificación te funciona Y si en la carrera También vas en segundo o tercer lugar Detrás de tus competidores Pues obviamente te ayuda A que tengas un mejor ataque sobre ellos Y pues puedas Ahora sí que con mayor facilidad Conseguir sus posiciones Y pues a final de cuentas Es estrategia Y es un elemento que tiene que funcionar A la perfección Y Red Bull estaba teniendo Bastantes detalles Bastantes problemas Con este tema Pero ellos afirman Afirman Que ya pudieron corregirlo Que ya tienen un DRS Un alerón trasero Listo Funcional Que no va a dar problemas En Bakú Porque recordemos Que aquí hay más rectas Más lugares Donde pueden habilitarlo Donde pueden utilizarlo Y pueden sacar ventaja Reduciendo tiempos Sobre sus competidores Y al final de cuentas Pues tener esta ventaja En velocidad Poder llegar a tener Una buena clasificación De nueva cuenta Podremos Tratar de ver A Checo Pérez O a Max Verstappen Competir por una pole position Que pues esos eran Los problemas Que definitivamente hacían Que no estuvieran Teniendo una buena clasificación El DRS Porque En la clasificación Lo puedes usar libremente No necesariamente Tienes que ir A un segundo Detrás Del piloto Al que vas a atacar Como lo dice El reglamento De la carrera Tú lo puedes utilizar Y al final de cuentas Te viene beneficiando Y apoyando A que tú puedas Tener un mejor Ahora sí que Una mejor carga aerodinámica Puedas tomar más velocidad Y puedas Hacer mejores tiempos Y esto Es lo que Red Bull Tiene preparado Esperemos funcione Con Con Firmeza Que sea un acierto Y ya se eviten Este problema Que repito Pues de todos los equipos El monoplaza De Red Bull Es el que menos Problemas aerodinámicos Tiene Solamente estos detalles Que ya trataron De ajustar Y que Afirman Quedaron Listos Y pues como te prometí La gran sorpresa El nuevo proyecto En el que el equipo Completo De escudería Darius Motors Se involucró Porque Este es un proyecto Que no podíamos Dejar pasar Haciendo lo que más Lo que más nos apasiona Que es La creación De contenido Pues en las últimas semanas Decidimos Asociarnos Y decidimos Trabajar Muy de cerca En el lado creativo De una empresa Muy importante En México Enfocada también Al deporte Como ustedes saben Como he platicado En diferentes ocasiones Yo siempre quise Ser un atleta profesional Mi primera tirada Era ser piloto Desgraciadamente No se pudo Intenté un fútbol Béisbol Diferentes deportes Y estoy muy contento Con este nuevo proyecto Que se llama Pro Paddle México Esto es muy importante Porque el padel Viene teniendo Mucho auge En México Y en todo el mundo Y esto está dando Oportunidad A que muchos Muchos atletas Muchas personas Que quieran Dedicarse a un Deporte Que quieran Practicar una disciplina Profesional Tienen aquí Tienen aquí La oportunidad Y la intención De esta sociedad Con el equipo De Pro Paddle México Es crear contenido De valor Obviamente noticias Obviamente contenido Muy similar Al que ves aquí En Darius Motors Pero enfocado En el padel Y esto me tiene Muy contento Porque les quiero pedir Que por favor Apoyen Esta nueva página Este nuevo canal Este nuevo Perfil de Instagram Todo lo relacionado Con Pro Paddle México Que les voy a dejar Los links En la descripción Del video Y también se los voy a dejar En los primeros comentarios Para que por favor Apoyen el crecimiento De este nuevo De este nuevo canal De un deporte Que viene en auge Y que sin duda alguna Va a tomar Mucha importancia A nivel nacional Ya hay torneos mundiales Ya hay torneos locales Y el padel Sin duda alguna Es un deporte Que va a crecer Y que está abriendo Las puertas A muchas personas Que quieran ser Profesionales Y aquí Siempre vamos a apoyar A los atletas Siempre vamos a apoyar A los deportistas Para que puedan tener Este camino Esta facilidad Y es lo que pretendemos Con este nuevo proyecto Así que muchas gracias Pro Paddle México Por darme la oportunidad De asociarme con ustedes De trabajar De la mano Y hacer esto Un gran proyecto Creativo Que a todos Les funcione Abrir plataformas A diversas personas Que quieran practicar Deporte profesional Amateur O simplemente Por gusto O por hacer Algo diferente Así es que Les recuerdo Les dejo En la descripción Y en los comentarios Todas las redes sociales De Pro Paddle México Háganme el favor Grandísimo De ir a seguirlos Y pues aquí estamos Listos Para seguir trabajando Seguir haciendo contenido Para todos ustedes Y pues estoy seguro Que de más de 100 mil personas Que están suscritos A este canal A algunos Si no es que la mayoría Les interesa aprender De Paddle O ya son personas Que lo practican Entonces Aquí hay contenido Muy bueno de valor Que les va a funcionar Y pues esto es todo Por mi parte Por favor déjame En los comentarios Tu punto de vista Eso es muy importante Y por parte De todo el equipo Yo te quiero agradecer Y te recuerdo Que nos vemos En la bandera de cuadros Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!